Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción Hoy os traigo, o os traemos, la crítica de Dune parte 2 con mi hermano Joan que hacía tiempo que no estaba en el canal Bienvenido de nuevo Un placer estar aquí Pues nada, os traemos esta crítica de Dune parte 2 película dirigida por Denis Villeneuve protagonizada por un elenco excepcional con Timothy Chalamet al frente pero también por ahí Zendaya, Javier Bardem, Rebeca Ferguson, Dave Bautista Aston Butler, Florence Pugh, entre muchos otros Dune parte 2 es una película de ciencia ficción con aventuras, con drama, con también acción que nos sitúa tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta de Arrakis Allí el joven Polartreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado como es una guerra santa en su nombre que extiende por todo el universo conocido y la verdad es que salimos del cine bastante impactados con lo que habíamos visto una película súper compleja una película de ciencia ficción que va mucho más allá del mundo de la ciencia ficción que abarca muchísimas cosas pero que sobre todo es una maravilla y que me atrevería a decir que es la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho en este siglo XXI porque una vez termina la película que son casi 3 horas pero son 3 horas que se te pasan volando pues una vez termina la película aún la estuvimos hablando aquellas cosas a que lo otro te quedas pensando por lo que va más allá de las 3 horas sino que también te quedas pensando en ella y que seguramente también obligue a un segundo visionado porque es compleja y en este sentido seguramente quedaron cosas por entender o cosas que no pillamos desde el principio Sí, yo creo que es lo que comentas que es una gran película que tiene esta parte de una trama muy densa con muchos personajes se entremezclan muchos temas como puede ser la ambición de poder el amor conflictos familiares conflictos familiares religión pero esto se acompaña muy bien con unos efectos audiovisuales espectaculares una gran fotografía una banda sonora genial y creo que el director logra tener un equilibrio entre estas dos partes como sería la trama y los efectos audiovisuales Sí, seguramente el hecho de la trama tan densa tan complicada con tantas historias con tantas tramas y con tantos personajes es el único pero que tiene pero entre comillas la película porque quizá en este sentido es algo caótica en el sentido que quiere explicar muchísimas cosas en tres horas sí que la primera película es más introductoria esta segunda hay mucha más acción hay escenas de o secuencias de acción que son brillantes que están muy bien trabajadas hay planos de cámara que son fabulosos formidables también tiene esta referencia no, más que referencias también hay secuencias o momentos que te hacen pensar con otras películas del mundo de la ciencia ficción y esto también está bien pero en este sentido como dices es una película que audiovisualmente es lo más es una joya sí, sí sí lo que comentabas de esta trama tan densa es verdad que hay momentos en los que puedes llegar a perderte de no acabar de entender las relaciones que hay entre ciertos personajes pero es lo que comentábamos que en tres horas seguramente es muy complicado poderlo hacerlo mejor y creo que al final el resultado es muy bueno sí, seguramente también hay personajes algo desaprovechados me decepcionó un poco el personaje por ejemplo de Dave Bautista sí no le he terminado no le terminé de coger pero por otro lado hay personajes que son fantásticos para mí los dos mejores personajes o el mejor personaje para mí es el de Zendaya que tiene aquí un mundo interior bastante complejo obviamente que el personaje principal de Paul Arrakis hay Paul Atreides Arrakis otra vez Paul Atreides es 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 formidable y Timothy Chalamet hace una muy buena interpretación pero me quedo con el personaje de Zendaya porque es seguramente el más el más complejo de todos es el que aporta una visión seguramente más diferente al final al resto de sí de personajes y es verdad que hace una muy buena interpretación también destacaría el personaje interpretado por Rebecca Ferruxson que interpreta la madre de Paul Atreides que es un personaje oscuro podríamos decirlo así que creo que aporta mucho a la historia y que bueno que al final tiene un papel relevante también en ella sí y hablando de personajes y de interpretaciones sobre todo la interpretación también de Austin Butler de este personaje que es nuevo en esta película que al final también se mueve con estos conflictos de ambición de poder ser al final emperador y lo interpreta muy bien con un malvado bastante creíble bastante convincente y Austin Butler no tanto el personaje que al final seguramente quedan algunas cosas por desarrollar de este personaje sino más la interpretación de Austin Butler que le da mucha credibilidad a este personaje al final antes has comentado que te había quedado algo corto el personaje que interpreta Dave Bautista digamos que este personaje que interpreta Austin Butler sustituye de algún modo lo que haya sido el papel en la primera película de Dave Bautista sí al final uno de los personajes que al ver tantos personajes seguramente a algunos les falta un poco de desarrollo obviamente de contexto de historia de contexto de historia que obviamente falta verla si no habéis visto la primera parte primero ve la primera parte antes que ve la segunda porque si no no os vais a enterar de nada pero esta segunda parte para mí no sé si estarás de acuerdo que es mucho mejor o es mejor al menos que la primera la primera ya es fantástica es más introductoria sí yo la sensación que tuve al ver la primera es que todo el tiempo era una introducción y tenías la sensación que iba a pasar algo que iba a pasar algo que al final no pasaba porque lo acaba pasando en esta semana pasa aquí pasa aquí aquí también hay momentos de introducción introducción y personajes nuevos y tal pero también aquí hay acción mucha más acción para mí y sobre todo destacar el último acto de la película el último acto es otro concepto de cine prácticamente es maravilloso cómo está construido cuando se desencadena todo el conflicto obviamente en este último acto porque además de ser una película que tiene muchas tramas en ellas también en muchos momentos hay muchísima tensión hay momentos inquietantes tiene una atmósfera de aquellas que dices estás ahí inquieto por saber qué va a pasar también hay algunos giros de trama algo imprevisibles y eso también juega a favor de la película y momentos que también secuencias que están muy bien hechas como juega también con el sonido como juega también con el montaje como juega con la banda sonora de Hans Zimmer que es espectacular pero también cuando no juega con la banda sonora de Hans Zimmer porque no entraremos en spoilers por la última pelea no hay banda sonora solo juega con el sonido y creo que eso hace más impactante aún este momento o este momento casi final sí a ver yo creo que al final el desarrollo de la historia es no diría algo previsible pero digamos que al final es llegar a la profecía digamos entonces el juego que estos que hacen con con la banda sonora con el color con todo esto hace que de algún modo se haga más entretenida la película y también estos giros de guión de algunos momentos también la hacen mucho más llevarla en todo caso la nota final de Dune parte 2 es de un 7 y medio yo le doy y es que yo estoy aún flipando con lo que he visto y me ha gustado muchísimo es que la primera no sé cuando le di le di un 8 8 y medio es que este es también 8 y medio ya sabéis que me cuesta poner más de 8 y medio 9 también por eso que hay este equilibrio que has comentado de de trama y visual técnico y trama en este sentido los dos campos están muy bien técnico muy bien trama y seguramente falta o falta desarrollar algunos conceptos es verdad que hay muchas cosas y es imposible resumirlo todo en tres horas pero el trabajo que hace Denis Villeneuve es muy 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 bueno ojalá el próximo año pueda estar nominado a Oscar a Mejor Dirección porque recuerdo que cuando la primera de Dune en 2021 estuvo nominada en todo pero es que en todo menos interpretativas tampoco estuvo nominado Denis Villeneuve en Dirección y esto para mí fue una gran injusticia y se tendría que hacer justicia en la próxima en la próxima edición de los Oscars nominando a Denis Villeneuve a Mejor Dirección y queda mucho es una película que seguramente se ha estrenado muy pronto como para poder optar pero vea quién sabe miremos lo que sí es que quería decir es que mucha de esta trama complicada que hemos tenido en esta película puede ser desarrollada en nuevas películas ¿no? en un futuro podría porque bueno no es spoiler pero no termina hay un final pero también quedan conflictos tramas abiertas que se podrían desarrollar en un futuro de hecho Denis Villeneuve ha comentado que la tercera parte podría estar ahí pero que no se prevé en un futuro próximo que sí que así como la 1 ya se sabía que la 2 se tenía que estrenar una 2 que se tenía que estrenar el año pasado pero por las diferentes huelgas se pasó a este 2024 pues ahora no hay fecha de estreno para la tercera no sé si la habrá si no a ver Denis Villeneuve que tiene en mente un Denis Villeneuve que no lo hemos comentado antes pero que en los términos del campo de ciencia ficción se está convirtiendo en un referente de este siglo en este género porque ha dirigido películas brillantes no solo la primera de Dune ni la segunda La llegada Blade Runner 2049 son peliculones todos y Denis Villeneuve tiene tiene aaaah tiene que tiene madera tiene la vida de campeón tiene madera para continuar con este tipo de películas y seguro que en un futuro también lo hará muy bien y también destacar tengo la sensación de que si la película se hubiese estrenado el año pasado y hubiese competido en los Oscar de este año contra Oppenheimer obviamente no creo que hubiese robado el Oscar a Oppenheimer a mejor película no sé si anola como dirección de Denis Villeneuve pero sí que estoy seguro que hubiese hubiese habido más competencia en las categorías técnicas como fotografía como montaje como sonido incluso banda sonora Hans Zimmer podría haber ya ganó con la primera y es complicado ganar con la segunda pero sí que Oppenheimer no arrasaría de la forma que arrasará el próximo 10 de marzo seguramente habría tenido muchos y habría robado muchos premios de una Oppenheimer pues nada esta es la crítica de Dune parte 2 crítica con mi hermano Joan pero también nos gustaría saber vuestra opinión la podéis dejar aquí abajo en los comentarios si os ha gustado esta crítica de Dune parte 2 no dudéis en darle a like a este vídeo ya sabéis que si no estáis suscritos a Cámara de Acción y os gustan mis opiniones mis críticas tampoco dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita que sí mañana mañana hay nuevo vídeo con las predicciones de los Oscars por lo tanto campanita activada nos vemos mañana solo el vídeo ya no estarás bueno ya volveré más adelante bueno muchas gracias Joan siempre es un placer tenerte en el canal dando tu visión sobre las películas y nos vemos muy pronto cierra tú salud y cinema y y Gracias por ver el video.